Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. La semana es la cuota de género y hablar en concreto de la paridad de género en la política. El lunes tenemos representantes de partidos políticos, el martes tenemos a representantes de diferentes universidades, ayer miércoles a asociaciones civiles representadas por jóvenes y hoy tenemos a asociaciones civiles. Esperamos su comunicación, 30 30 53 07 y les recuerdo que también estamos en Twitter en arroba C7 y en bajo Est Central. A partir de las próximas elecciones, los partidos políticos deberán combinar la paridad de género. Esto es una obligación con la democracia interna. 100 de las 200 fórmulas de representación proporcional serán para las mujeres y 150 de las 300 fórmulas de mayoría relativa deberán ser competidas por hombres, es decir, mitad y mitad. Cada partido o coalición deberá asignar 250 candidaturas para cada género en esta parte de la mayoría relativa. Así que con esto iniciamos Estación Central, les recuerdo nuestra línea de contacto 30 30 53 07. Esta tarde saludo con mucho gusto al arquitecto Horacio Villaseñor, él es representante de Civitas, taller de gobernanza. Arquitecto Horacio, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas. Contento de estar en este programa tan especial, con puras damas. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. También saludamos con mucho gusto a Ana Laura Telles, ella es representante del Consejo Ciudadano en pro de las mujeres de RAT Ciudadana. Ana Laura, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, de participar. Gracias. También saludamos a la licenciada Marielena Sánchez Ruiz, integrante de Parlamento de Colonias, representando en el Consejo Consultivo de la Semarnat y el Consejo de Transparencia de Zapopan. Además es presidenta de Amigos del NICSTICUIL, Asociación Civil. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todo el público que nos ve. Y pues estamos aquí para representar a la ciudadanía. Muchas gracias. De dar nuestra opinión. Muy amables. Les agradezco mucho. Muchas gracias, licenciada. También le damos la bienvenida a la licenciada Socorro Madrigal, presidenta de FEMAC. Buenas tardes, licenciada Socorro. Bienvenida. Gracias, buenas tardes, buenas tardes por la invitación, buenas tardes a todos y esperamos pasar una hora debatiendo qué sigue para los partidos políticos y para la ciudadanía y todo lo que viene. Claro, muchas gracias. Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros sus ideas, los conceptos, todo lo que gira en torno a la paridad de género en la política y bueno, pues que cambiará o no cambiará la política mexicana con esta obligación de paridad de género o la cambiará en un futuro cercano o a mediano plazo, pues tenemos una hora a platicar de todo esto. Lo primero que les pediría es que en una palabra se me pueden definir paridad de género en la política. Una palabra o un concepto corto, a veces es complicado, ¿no?, elegir una sola palabra. Arquitecto Horacio, inicia Arquitecto Horacio porque está a mi derecha y nos vamos en este orden. Arquitecto Horacio, una palabra para definir paridad de género en la política. Yo creo que un nuevo sentido común. Nuevo sentido común, ok, bueno, vamos a ver qué nos dice Ana Laura Telles. Yo lo definiría como un derecho. Un derecho, ok, muy bien. Licenciada Marielena Sánchez Ruiz. Equidad, igualdad. Ok, equidad, igualdad, muy bien. Licenciada Socorro Madrigal. Equilibrio. Equilibrio, bueno, bueno, vamos a ver por qué nos dice el arquitecto Horacio un nuevo sentido común para definir paridad de género en la política. Bueno, fíjate que es un tema muy especial, es un asunto de creencias originalmente y segura y sin duda habrá gente que no esté de acuerdo con lo que podamos decir algunos de nosotros acá. El sentido común pediría que siempre debió haber habido equidad, siempre debió haber habido paridad de género, pero la realidad es que no es así. Sin embargo, creo que estamos cayendo ya en, nos está cayendo el 20 de que eso es importante y por eso yo le llamo un nuevo sentido común. Muchas gracias, arquitecta. Ana Laura, tú nos dices derecho para definir paridad de género en la política. Sí, derecho porque pareciera que con todos estos cambios que se están haciendo, que es como una oportunidad para la mujer para entrar en estos ámbitos de la política. Cuando esto debería ser un derecho y como de alguna manera ya lo menciona, esto ya debería de estar, ya debería existir. Muchas gracias, Ana Laura. La licenciada María Elena Sánchez Ruiz nos decía, equidad, igualdad, para definir paridad de género en la política. De hecho, como dice Laura, empezó como un derecho humano por el origen que tiene todos los movimientos feministas, etcétera, etcétera, que tiene su origen en la lucha de las mujeres de la industria textil en Nueva York a principios de siglos. Entonces, empieza a ser un derecho humano, un derecho de la mujer y después es un derecho político, social que a nosotros nos ha llegado tarde porque hasta el COFIPE en el 92, en las grandes reformas del Estado y la reforma política del 92, cuando modifican el COFIPE, es cuando empiezan a dar la oportunidad de que la mujer participe de manera, en cierto sentido, de igualdad, pero no todavía en equidad. Y después viene una serie de reformas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos todavía muy lejos de que sea esto una igualdad y una equidad. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Marilena. Licenciada Socorro Madrigal, ¿por qué elige la palabra equilibrio para definir paridad de género en la política? Fíjate que te hablaría un poco sobre la democracia paritaria, que es un tema nuevo que empieza a posicionarse a partir de 1992, con la conferencia de Atenas, en donde se dice que se busca garantizar los derechos y el equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Entonces, por eso te digo que debe de haber un equilibrio en la toma de decisiones entre hombres y mujeres para el bienestar de los dos. ¿Qué es lo que consideran ustedes que ha pasado en México para que tengamos actualmente esta obligación dentro de los partidos políticos de la paridad de género? Ya hablábamos de lo que sucede en Atenas, en Nueva York, hace más de un siglo, etcétera. ¿Pero qué es lo que ha sucedido en México para que ahora, o bueno, en el 2014, se haya establecido esto en la ley? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar? ¿Qué es lo que han tenido que vivir las mujeres, la misma política, la sociedad, para llegar a estar aquí? Mira, yo considero que las mujeres poco a poco se han ido preparando y al momento de la preparación y de estar ya viendo qué está pasando en el entorno, empiezan a ver que no hay paridad y buscan la forma de llegar a este consenso entre algunas mujeres. Y entonces en México, con la lucha, con el tema de las feministas, etcétera, etcétera, empiezan a buscar el derecho de la mujer. Y ven que es necesario, entonces, que haya políticas públicas relacionadas con mujeres. Y entonces empiezan a luchar en conjunto, no importa el partido que sea. Se juntan y entonces empiezan a buscar la equidad de género dentro de los temas políticos. Y empieza, pues, con un 70-30, sin ser especial solo para mujeres el 30 y para hombres el 70. Pero así lo empiezan a tomar, entonces empieza a crecer y dicen, no, espérate, o sea, necesitamos más todavía mujeres. Entonces empieza, sigue el 60-40 y bueno, pues ahora está el 50-50, ¿no? O sea, es como la lucha, como el ya estamos aquí, como tómanos en cuenta, como estamos preparadas y empiezan a luchar, o sea, empiezan a estar dentro. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, el despertar de la mujer hacia temas más allá de tu casa, de tus hijos. Típicamente femeninos. Exactamente. ¿Qué ha pasado por parte de los hombres para tener esta apertura, escuchar y dar este 50-50? Mira, yo tengo la impresión de que el tema de cuotas es una medida temporal. Porque estamos hablando de la esfera gubernativa, estamos hablando del Estado mexicano. El Estado mexicano es un nivel, es otro nivel, o sea, el Estado mexicano se erige como baluarte de los valores más grandes que tenemos en México. Uno de ellos es la igualdad. Entonces, si no me equivoco, el tema de las cuotas debe ser temporal, es como el medio, no el fin. Sí. ¿No? Y entonces, me parece a mí muy bien que ya estemos en el 50-50. Sin embargo, el tema de las mujeres en el gobierno tiene que ver con la capacidad y con los méritos de ellas. Y yo estoy seguro que las damas que están aquí en la mesa hoy y que me permiten acompañarles, la verdad es que yo estoy seguro que a ustedes les preocupa más el tema de las capacidades y del mérito personal que del número. Porque como dice la licenciada Socorro, es un tema de decisiones a nivel de Estado. Entonces, a mí me parece muy bien lo que está pasando. Me parece estupendo. Yo creo que si las cosas no mejoran, no pueden empeorar. Entonces, vale la pena que avancemos en el tema y que las mujeres se estimulen, se emocionen y se preparen. Y ojalá llegue el día en que se concurse abiertamente. Y si las mejores para gobernar son las mujeres, pues que no haya el 50, que haya el 100% de las mujeres. Totalmente abierto. Claro. Ana Laura, licenciada Marilena. Bueno, efectivamente coincido con Horacio en cuanto a que democráticamente todavía hace falta un toque más fuerte, más que lo numérico, tanto por parte del aparato gubernamental, el Estado en la aplicación de políticas públicas, etcétera, como por la misma sociedad. Porque este es un lastre que tenemos a nivel social. Desgraciadamente no puede avanzar esto y no podemos hablar de feminismo y de machismo, porque por los cambios, la falta de cambios sociales en un tiempo más pronto de lo que nosotros quisiéramos. Es decir, los cambios generacionales para adopción de nuevas costumbres, como decía él, ¿cómo empezó Horacio? Pues esto es un cambio, entender esto como otro sentido común. Y tener otro sentido común implica la transformación no solo conceptual, sino habitual de la forma en la que nos manejamos cotidianamente para que haya realmente equidad. Entonces esto implica el que la mujer nos aceptemos con las capacidades, el hombre reconozca las capacidades, porque también tenemos el problema de que la mujer muchas veces no se reconoce sus propias capacidades y entre mujeres nos minimizamos mucho. Hay estudios que comprueban a nivel de ciencia política como la misma mujer minimiza el quehacer político de sus compañeras. No les da el mismo crédito que a las posturas y actitudes que plantean los varones. Entonces, y eso hace que esto sea más lento, ¿por qué? Porque quien es la formadora, quien es la semilla que da origen a cambios de pensamiento es la misma madre a través de la educación en la casa. Entonces tenemos que retroceder un poquito ahí, más que ponerlo en el papel. El papel no es cambio, sino hay en la casa y en la sociedad cambios. Vamos a ir a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando de la paridad de género en la política y nos adentraremos a hablar un poquito acerca de si México es un país con suficientes políticas públicas en torno a la igualdad de género. 3030-5307 en nuestra línea de contacto, vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando de paridad de género en la política. 3030-5307 en nuestra línea de contacto. Y antes de irnos al corte, yo mencionaba esto, en México tenemos suficientes políticas públicas a favor de la igualdad de género. Ana Laura, ¿cuál es tu punto de vista? Pues bueno, ya lo comentaron mis compañeros. Cuantitativamente sí hay más participación que antes, sí tenemos ya un número que dice, sí tiene que haber cierto número de mujeres en ciertas candidaturas o lugares políticos, pero cualitativamente todavía falta mucho, ¿sí? Si estamos hablando, ¿cuál es lo, creo yo, que lo más importante de este tema es que, como le decía ya el Horacio, el arquitecto, disculpe, este, es muy importante lo que el gobierno haga, lo que el gobierno diga, todo, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de eso, la sociedad se va construyendo. ¿Qué es lo que nos estamos dando cuenta con esta situación que está sucediendo ahorita, de que a pesar de que hay un número establecido que debe haber mujeres, pero aún así todavía no hay esa apertura para que realmente la mujer participe, para que realmente la mujer sea escuchada, para que realmente la mujer lo que diga sea válido y tenga una, este, atracción social grande, que realmente tenga un impacto. ¿Y qué es lo que se usa de, bueno, pues, ya lo comentábamos, ¿no? En los hogares, esto es lo que sucede. Realmente el 50-50 es escuchada la mujer en casa, en familia, realmente el 50-50 tiene su validez y también, obviamente, esto dando su responsabilidad al 50% del varón, del padre de familia, del esposo, ¿realmente esa participación se da? ¿Quién dice yo? Yo creo que no. Lincea Socorro, ¿por qué no? Me voy a referir única y exclusivamente al tema de mujeres, porque cuando hablas de igualdad de género estás hablando de los dos, ¿no? Claro. Pero me refiero única y exclusivamente a mujeres. Yo considero que no hay suficientes políticas públicas, porque siempre estoy como revisando números, estadísticas y todo, y veo con muchísima, vaya, tristeza, porque yo creo que debería de haber más presupuesto que no lo hay, solamente a nivel nacional en promedio se destina el 0.11% del presupuesto a los programas enfocados a mujeres y a los derechos de las mujeres. Solamente el Estado de México rebasó la media con el 1.15% y todos los demás Estados están abajo de la media, del presupuesto que se les destina, solamente usan. Por ejemplo, Jalisco trae el 0.07%, Guanajuato el 0.3%, o sea, eso es nada, o sea, no se está invirtiendo en políticas públicas suficientes para el tema de mujeres, o sea, hablando exclusivamente de mujeres. Sí, pero yo creo que todavía falta, y que ahora con este despertar, con esta nueva incursión de la mujer, pues también va a haber más formas de que ellas pidan más, o sea, de que se manifiesten por muchos más recursos para las políticas públicas que se requieran para el crecimiento de la mujer. Y bueno, y también habrá del tema de hombres, porque entonces al momento de mover las mujeres esto, pues claro que los hombres van a decir, yo también quiero. O sea, que comentábamos hace un momento en corte lo que pasa, pues, porque a veces los hombres se quedan callados, porque es un hecho que se les da por ende, ¿no? Y las mujeres siempre hay que ir a pedirlo, y hay que ir a buscarlo, y hay que ir a exigirlo. Y bueno, pues en el momento que esto pasa, pues va a haber como, repito, o sea, repito, el equilibrio pues para que esto funcione, ¿no? Pero todavía falta muchísimo. Yo diría que estamos muy jóvenes porque las reformas en nuestro país vienen del 92, 93 a la fecha, estamos hablando de 25, 30 años. Entonces, en 30 años yo creo que sí hay bastante avance a nivel legislativo, a nivel normativo, comparado con los últimos 70 años, donde no se había realmente hecho gran esfuerzo, y tomando en cuenta que a nivel mundial, por decir, hay 9 de 51, 9 mujeres de 51 jefes de Estado en el mundo son los que gobiernan, ¿sí? Y 11 son jefes de gobierno de 192 en el mundo, lo que representa el 19% de la representación femenina. Entonces, bueno, vemos que no nada más en México, sino a nivel mundial, en general hay un gran rezago por la representación femenina. Sin embargo, y no obstante, vemos que si, como decía ella, la representación a nivel legal ha venido de 30 a 70, de 40 a 60, ahora 50 a 50, no es suficiente porque podemos, aunque estemos 50 a 50, eso no quiere decir equidad y no quiere decir paridad. La paridad nos va a llevar a lo que es realmente la participación democrática de la toma de decisiones, el reconocimiento de esos derechos humanos, políticos y sociales, como decía Laura, en su pleno, en su plena, mi máxima expresión, para poder ser partícipe de la toma de decisiones a nivel Estado. Y ya no digamos, para poder modificar esos presupuestos, esas leyes, esos reglamentos, e incluso esas formas de vida donde nos reconozcamos a nosotros mismas como transformadoras de la vida social del país, ¿sí? Y no como hablábamos ahorita detrás de cámaras, de que hay mujeres que todavía creen que las que participamos en organizaciones sociales, políticas, etcétera, pues somos revoltosas, pues si no fuéramos por estas revoltosas, ellas no tendrían ni siquiera el chivo completo, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante que seamos revoltosas y que queremos más nuestra opinión, ¿sí? Arquitectura, ¿sí? Bueno, abundando en lo que está comentando la maestra María Elena, en México, de los 32 estados, no hay ninguna gobernadora, de las 21 dependencias federales, creo que tres son mujeres y en la Suprema Corte de Justicia creo que hay dos lugares ocupados por mujeres, si no me equivoco. Es donde hay más razón. Y dice la licenciada María Elena, ahorita todavía no hay gobernadas, pero para las próximas elecciones del 7 de junio se renovarán 2.000 cargos, son seis candidaturas que contendrán gubernaturas estatales, una mujer para Nuevo León, otra mujer para Sonora, otra mujer en Michoacán, otra mujer en San Luis Potosí, otra mujer en Guerrero y Colima también contiende una mujer, diferentes partidos políticos, pero desde las 32 entidades federativas, seis entidades tienen candidatas. Bueno, el comentario va porque son muy pocas, la pregunta era si se requieren más políticas públicas, claro, si no estuviéramos hablando del tema. se requiere mucho, hay mucho que hacer, pero vamos avanzando. Ahora, los hombres también tenemos que entender que nos conviene como sociedad que haya más mujeres mejor preparadas y que compitan por los espacios públicos porque tienen una manera de ver las cosas diferentes. Cuando hablan de igualdad de género, yo digo, a ver, ¿igualdad en qué? Pues obviamente en los derechos, ¿no? pero qué bueno que no somos iguales, porque en realidad es un complemento. Correcto. Hacemos pareja y hacemos equipo en la vida y hay que entender eso y lograrlo, hay que apoyar a las mujeres, hay que impulsarlas, hay que darles confianza, ¿sí? Hay que abrirles la puerta, efectivamente, pero para que, para que compitan por los espacios que tenemos nosotros, no pasa nada. Igual nosotros tenemos que atender los espacios que ustedes, de manera cultural, se dice que les tocan. Nos dice María de Alba Cano de la Colonia Versalles, saludos a todos y nos dice, siempre ha habido cabida, ahí estuvo mucho tiempo el Vester Bordillo, en vez de fijarse en el número de hombres o mujeres, deberían erradicar la corrupción, no importa el género sino la calidad. En el gobierno debería de haber más mujeres, pone ejemplo a Denise Dresser y nos dice María de Alba, ella ya tiene dinero y no tiene necesidad de robar. Esto es como algo que alguna vez se dijo de que se iba a pagar más dinero a cierta clase política para que no tuviera necesidad de robar, pero no sé si vaya de la mano o no, pero pone de ejemplo a mujeres como Denise, que sí hay muchas mujeres en todo México con características como... Por lo menos está demostrado que la mujer es menos corrupta que el hombre. Aunque bueno, eso no garantiza el avance en otras cosas. Más que hablar de que si es la corrupción o no, yo creo que es el evolucionar en conjunto como sociedad de manera democrática. Y aquí tenemos... Voy a regresar un poquito a lo que es los estados por decir, a mí me llama la atención... Nos vamos a un corte y de regreso nos vamos a lo de los estados. ¿Cómo ven? 3030-5307 es momento de irnos a nuestro segundo corte. Regresamos a Estación Central. Regresamos a Estación Central. Estamos hablando de paridad de género en la política. 3030-5307 en nuestra línea de contacto. Una pregunta que yo le voy a hacer a usted, muy burda si quiere, pero importante y sería por ahí por donde también queremos saber su opinión. usted para poder... para votar por una mujer candidata en el caso de Jalisco no nos toca a gobernatura, pero sí presidencia municipal, diputaciones, senadores, votaría por una mujer. ¿En qué se fijaría? ¿Qué son los puntos que usted consideraría en cuanto a la experiencia de una mujer candidata a un puesto de elección popular para votar o no votar por ella? 3030-5307 le reitero a nuestra línea de contacto. Antes de ir al corte la licenciada Marilena Sánchez Ruiz estaba haciendo unos comentarios y va a retomar este tema de en las 32 entidades federativas cuántas mujeres han sido gobernadoras, cuántas van, etcétera. Tomamos esto en la licenciada Marina. Más que en cuanto a números, en relación a los estados, a mí me llamó la atención que en un documento que revisé venía que estados como Guerrero y Nayarit, bueno, ahí de plano van rezagados totalmente en lo que es la cuota y la paridad de género, pero en los estados como Yucatán y Campecheco son estados muy pequeños, Baja California, pequeños y que uno no le ve una gran trascendencia política aparentemente, pues son de los estados que más evolucionados legislativamente hablando en lo que es la representación democrática de la paridad de género en la cuestión de, sobre todo, en cuestión de representación política a través de los escaños. Pero me llama también la atención que Jalisco, siendo uno de los estados más importantes a nivel económico y a nivel demográfico, es uno de los más rezagados en este tipo de representaciones a nivel legislativo, a nivel nacional. Dices, caray, entonces, muy interesante porque entonces tenemos que analizar la historia de Jalisco para ver por qué tanto macho impiden el que haga eso, porque después vamos a ver que la equidad no va a tener, no necesariamente es en representación, sino en participación y reconocimiento. Claro. Y sí, arquitecto. Maestra, y además, puede ser que no sea machismo solamente, también el tema cultural, porque el que la letra de la ley te posibilite entrar a la política no quiere decir que haya muchas mujeres que lo deseen hacer. Además. Entonces, habría que también trabajar en esa parte, por eso yo decía que hay que estimularles, que hay que confiar en ustedes, que hay que impulsarlos. En algún momento yo dije, bueno, es importante si son hombres o son mujeres, para mí siempre ha sido importante que tengan, que estén preparados para gobernar, que sepan gobernar. Y, pero luego me hizo yo mismo una pregunta, ¿y los hombres saben y están preparados? Pues, pues los que están ahorita, digo, nadie está contento con la forma en que nos gobiernan. Entonces, ojalá entren más mujeres y ojalá se preparen y seguramente rebasan a los hombres, ¿eh? De eso no tengo duda. Fíjate que, ahorita que comentas esto, arquitecto, me permito tutearte, y dices que los hombres están preparados o no, porque a las mujeres se les exige preparación y a los hombres no se les exige estar preparados. O sea, ¿por qué? Como que se da por hecho que por ser hombre ya está preparado. Ya está preparado. Y no es así, porque muchos de ellos no están preparados y llegaron por suerte porque estaban en el lugar preciso, a la hora preciso, en el momento preciso y alguien les dijo ahí está ahí y llegó, ¿no? En el camino pues adquirieron la expertise, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que las mujeres no estén preparadas. O sea, hay mujeres muy preparadas para ocupar este tipo de puestos o estar en el servicio público que no entiendo el por qué a veces ellas mismas dicen no puedo. O sea, no entiendo también. Es una parte que no sé por qué no tienen seguridad y retomo lo que dice el arquitecto que también hace falta el apoyo del hombre de la pareja y que les levante la autoestima de tú sí puedes, o sea, tú puedes llegar, tú también puedes ser, ¿por qué no? O sea, yo sí considero que es como muy importante, ¿no? Claro. Y sobre todo yo creo lo esencial pues que aquí a lo mejor tendríamos que trabajar en cuestión de la pregunta o el comentario que hacía el público ¿por qué no preocuparnos mejor de la corrupción? Más allá si son hombres si son mujeres bueno, ciertamente el hecho de que haya ya un número establecido si hasta personas establecidas hombres que están en la política porque parece nada más se rola a tal lugar a tal espacio y sigue siendo la misma figura pública la misma figura de tal hombre, ¿no? ¿qué es lo que se intenta con esto de darle la oportunidad a las mujeres? Pues que no nada más entre la mujer y con su cara linda, ¿sí? Sino que también con sus valores, con su mentalidad, con el esfuerzo a trabajar por la sociedad y que es una visión totalmente diferente porque pareciera que la mujer va a entrar a un lugar en donde están 70 hombres ya, ¿sí? y entonces pues acóplate a lo que digan los 70 hombres y acomódate a lo que digan los 70 hombres y no, si hay una mujer la idea es que todos sus valores, sus ideas, sus pensamientos, sus expectativas, todo lo que propone, todo lo que ya trae a la hora de aspirar a una candidatura pues se hagan, se lleven a cabo en favor de la población. Cierto, y nos dice David Huerta de Bugambilias es una necesidad que la mujer participe activamente en la política sin trabas ni traumas para que el sistema y la sociedad funcionen correctamente. Insisto, que la mujer participe en la política es una necesidad para todos. Gracias David Huerta. Marielena Tejeda de la Colonia Quinta Velarde las mujeres tenemos mucha capacidad pero las mujeres que llegan a puestos importantes son igual de corruptas que los hombres. Eso nos desilusiona y nos hace apoyar menos y dejar las cosas como están, como ejemplo El Vester y Lady Panteones. Bueno, pues yo creería que en todos los arroces hay un negrito, ¿verdad? Pero no necesariamente pues por unas deben de perder las demás y yo te aseguro que no nada más las mujeres son corruptas, volvemos a lo mismo, también hay hombres corruptos, el caso es que nos fijamos más porque es mujer. Sí, o sea, es como en el caso de que un hombre viene tomado y o sea, dices, o sea, o está borracho o está tomadito, o sea, depende también de qué persona sea y en este caso, bueno, pues también es, o la, la, hablemos un poquito de la Lady Panteones que te aseguro que porque era mujer y además porque se le ocurrió pues hablar en otros términos, pues llegó a esto, ¿no? Pero, pues también cuántos hombres hay que manejan palabras altisonantes, hacen este actos que no son correctos y no se les estigmatiza tanto como a las mujeres, volvemos a lo mismo, que a las mujeres nos exigen un poquito más y está bien hasta cierto punto porque pues tenemos que tener un lugar y no perder eso que tenemos, ¿no? O sea, nuestra, nuestra forma, nuestros valores, nuestra feminidad para que, para que, las mujeres piensen que pueden llegar a puestos en donde sí sean bien representadas, ¿no? Yo, por ejemplo, me fijo mucho en quienes van a ser nuestras representantes mujeres en, en, en el estado o en presidencias municipales porque yo quiero que quien me represente, ¿sí? Sea un ejemplo, no por el contrario. Claro. O sea, no, yo sí quiero que sea un ejemplo, yo sí quiero que se capacite, yo sí quiero que, que hable bien, yo sí quiero que, que sea una persona correcta, ¿no? Porque de ahí depende que muchas otras se animen y crean y puedan llegar a ocupar esos lugares. Lo que comentábamos en el intermedio, ¿no? como esta señora Mercado, Pati Mercado, ha sido de las presidenciables y lo que pasa es que necesitamos empoderar a más mujeres para que tengan una preparación, pero sobre todo, no una preparación en general, sino una preparación estadística, como estadistas. O sea, no nada más es ser técnicamente preparado, sino es técnicamente preparado para gobernar a un país, para poder, además, este, hacer estas políticas públicas de manera transversal, donde reflejen todas las, las, este, derechos políticos y sociales de la mujer y que se reflejen a su vez, de nuevo, en la política pública, en la toma de decisiones y en la paridad de la representación de la mujer, porque a la fecha nosotros vemos que la mayoría de los cargos públicos son representados sobre todo a alto nivel o a nivel gerencial por hombres, no por mujeres, el grueso de las mujeres están a nivel operativo, a nivel de jefatura de departamento, pero ya lo subes a subdirector y ya hay menos, a directora hay menos y a regidor y a diputada y a senador, pues hay menos. Entonces, conforme vamos subiendo y esto, además, conforme va disminuyendo la forma, la forma de representación de la mujer, también va disminuyendo la forma que tenemos, no la forma, perdón, las posibilidades que tenemos como mujer de poder tomar decisiones. Se va desequilibrando la balanza, dejando la toma de decisiones a hombres y bajando la posibilidad de que la mujer participe en esa toma de decisiones. En esos temas de paridad de género, cotas de género, hay también escepticismo, no me atrevería a decir un 50 y 50%, pero hay escepticismo de modo de decir, bueno, ¿y quiénes son las mujeres que van a cubrir ese 50%? ¿Y los hombres las van a dejar llegar? ¿Y los hombres van a poner a sus primas, a sus esposas, aunque no estén preparadas? ¿Y cuando las mujeres lleguen a ese 50% donde se toman las decisiones y las van a poder tomar? O sea, tenemos, y porque ayer se comentaba en esta mesa, había cierto escepticismo de decir, pues sí, qué bueno que existe la cuota de género, qué bueno que estamos en 50 y 50, pero... Pero todavía falta, todavía falta. Todavía falta, ¿hasta dónde? De regreso del corte, ¿les parece desarrollamos esto, las tomas de decisiones, etcétera? 30 30 53 07 en nuestra línea de contacto, estamos hablando de paridad de género en la política, las mujeres, ya por ley los partidos políticos tendrán que postular al 50% de los lugares de representación popular candidatos a candidatas, 50%. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. 5 de la tarde con 48 minutos, gracias por comunicarse con nosotros, estamos hablando, le reitero nuestro tema, paridad de género en la política, también las cuotas de género. 30 30 53 07, llegamos al último bloque de este programa y tenemos comunicación. Eugenio Medina Hernández de Paseos del Sol nos dice, no es lo mismo digno Choa que Marta Sagún, ni Norma Corona comparada con Elvester Gordillo. Hay mujeres heroicas y otras nefastas, especialmente cuando tienen acceso a la información y el poder. La equidad de género solo va a producir que no diferenciemos eso, o es que que la mujer no puede tener méritos propios. ¿Algún comentario? Sí puede tener méritos propios. Sí puede. Sí puede. Definitivamente. David Huerta nos dice, el arquitecto pierde óptica, la mujer no necesita que la motiven para participar, históricamente se ha demostrado que tienen capacidades, han logrado cambios políticos, económicos y sociales, han sido frenadas por los hombres que estamos tapados y les tenemos miedo. Pronto habrá gobernadoras y qué bueno, porque la mujer es una necesidad en el sistema. Estoy de acuerdo. Jorge Müller de Jardines de la Cruz, ojalá que esta plática sirva para que la mujer tome conciencia y no salga como la señorita Lady Panteones, que se le brindó toda la confianza y salió con su batea de babas, dice Jorge Müller. De todos modos, si cometiesen algún error, no debe preocuparse, ya que en México no pasa nada. Viva la impunidad de la corrupción. Qué malo, ¿verdad? Bueno, yo quisiera decir que a lo mejor no me expliqué, pero yo hablo de que debemos de estar conscientes de que deben participar las mujeres, es como apoyarlas. Dicho de otra manera, yo soy feminista, no femenino, es un poquito diferente. Entonces, yo vengo de una familia de cuatro hermanas, todas profesionistas, y la verdad es que el tema cultural para mí fue muy importante. O sea, yo por ejemplo, yo a mi esposa le digo que si necesita que le planche algo, y con todo gusto lo hago. Entonces, por ponerles un ejemplo, entonces, yo creo que ahí realmente no me expliqué, pero sin duda México necesita que la sociedad se prepare para gobernar y la sociedad somos las mujeres y los hombres. Claro, es que cuántas mujeres hay que quieren hacerlo, que quieren entrarle, y que pasan muchos filtros, el único filtro que no pasan es el de el apoyo en casa, y entonces, ahí es cuando tienen que bajarse, ¿no? Eso que también entiendo con el comentario arquitecto. Y hay que, yo creo que hay que también, retomando lo que comentaba, motivar no es en el sentido de que vamos a echarle porras, sino simplemente darle la oportunidad, igual que un hijo varón, si un hijo varón empieza a hacer algo, empieza a hacer proyectos, empieza a tener visión de hacer algo, y simplemente la familia empieza a decir, ¿sabes qué? Pues, adelante, ¿sí? Y en cambio la mujer, oye, pero que no tienes que hacer esto, que no tienes que tener todo listo, no vas a tener tiempo. Y luego vienen aquí también otros reclamos, ¿no? Ya que seas mamá, ya que tengas hijos, que la sociedad, entonces, o sea, el motivar, yo no lo diría tanto como que la mujer necesita que le echen porras. Que le echen a andar. Que le echen a andar, ¿no? O sea, baterías tiene, digo, sí, para salir adelante, para creer, para hacer proyectos, para tener buenas, este, no sé, unos buenos proyectos, ideas. Sin embargo, sí falta mucho que se le impulse a la mujer igual que al hombre. Que se le abran estas oportunidades de decirle, por supuesto que puedes, ¿quieres ser candidato? ¿Quieres ser aspirante a candidata? Adelante, tú puedes, hay un equipo que te respalda, un equipo que cree en ti, que eso desafortunadamente pues no sucede, o sea, sabemos de muchos casos que, este, pareciera nada más como un pequeño momento, ¿verdad? Ahorita, este, tú cree, tú, pon, este, no sé, pon tus propuestas, esponlas, pero, tus propuestas no van a ser tuyas, en realidad, va a pasar alguien más, va a llegar a suplirte alguien más, y adiós propuestas, adiós ideas, adiós valores, de esa mujer que ganó un lugar, que ganó un espacio y que creyó una sociedad. Exacto, estamos entrando en este tema de cuánto escepticismo puede haber, ¿no? Fíjate que, a mí, me pasa mucho en la Federación de Empresarias, este, que, el hombre no crece al tamaño de la mujer, y, si la mujer pone un negocio y le va muy bien y le va muy bien, el hombre empieza como a bajar un poquito, y bueno, pues, hay una ruptura, hay una ruptura porque no, porque no, no fueron en el mismo camino o no se, no se apoyaron mutuamente, ¿no? O sea, y bueno, pues hay una gran cantidad de mujeres divorciadas, pero que han, o tienen una pareja que al final la lleva a tener una realización, ¿sí me entiendes? O sea, en la primera instancia como que pierden, pero luego con la siguiente instancia, o sea, súper bien y ya crecen, y crecen en el mismo nivel, y yo sí creo que la mujer no es que necesite que la motiven, como dice ella, pues ya pilas trae uno, ¿no? Hay que, al contrario, hay que quitárselas, ¿no? Sí, 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 hay que dormirlas, así llega un momento, ¿no? Pero sí, que descansar un poquito porque se hacen mil cosas, pero yo creo que sí vale la pena el apoyo, yo creo que el crecimiento y en el tema, pues, de las candidaturas es un poco más difícil. Si es difícil en una empresa, en un negocio, tener una, una, el equilibrio, o sea, las candidaturas más, porque entonces el hombre echa su mente a volar y dice, es que va a estar con muchos hombres y es que yo la voy a perder y es que está yendo a tal lado y es que no me está invitando y ahí es que se pierde la confianza. Yo creo que sí. La próxima elección va a ser muy interesante el que reflexionemos en cómo se dio la negociación y la construcción de estas nuevas candidaturas para poner el 50 y 50 en función a si se respetó, ¿no? Ciertos perfiles profesionales y la, este, eh, hacia dónde van a dar, hacia qué cargos políticos van a dar algunas de las candidatas. Va a ser muy interesante porque eso nos va a dar idea de si en esta negociación y construcción hubo realmente voluntad política por darle impulso a la equidad y a la paridad de la mujer o nada más por poner, por dar la cuota, cumplir la cuota y decir, pusimos a tantas, aunque no cubran el perfil y aunque no sean las más, este, destacadas y ahí va a ser, va a ser un preámbulo. Yo creo, este, Marilena, que los derechos de la mujer van acompañados también de responsabilidades y hace rato preguntaba Begoña que qué es lo que nos vamos a fijar o cómo vamos a decidir si votamos por una mujer o no. Pues yo creo que depende de lo que, cómo nos proponga resolver los temas de gobierno que le toca. Y, y, y entender esto de que los derechos van con las obligaciones es sumamente importante. Tratarnos como iguales en los derechos, también en los castigos. O sea, hay una ley de responsabilidad de servidores públicos y deben de aplicarse igual para los hombres que para las mujeres. Entonces, cuando estemos en ese nivel, seguramente vamos a dejar de discutir estos temas y lo vamos a aplaudir. Claro. aquí este, lo que está pasando, sucediendo, apenas se acaba de cambiar este numerito de 50 y 50 y ya es todo un, un drama, ¿sí? ya en diferentes partidos políticos ya están diciendo ¿saben qué? nosotros no estamos de acuerdo, ya están, este, impugnando esta ley para que esto no se lleve a cabo. Se podría decir a veces con la justificación de que quieren que pongamos ciertos candidatos, nos quieren quitar nuestros candidatos y no, todavía no hay esta capacidad en los partidos políticos para decir es que simplemente es un lugar que deberían de tener las mujeres, es un derecho, como decía yo desde el principio, es un derecho, es un lugar que ya debería de estar. Exactamente. Dice Fanny Ríos de Tonalá, estoy de acuerdo que el 50% de las mujeres tienen que participar con la nueva reforma, pero ¿en dónde las va a posicionar en un puesto ejemplar o recogiendo basura? Sí, ciertamente. Lorena Ramos, sí, Lorena Ramos de Zona Metropolitana, hay que reconocer que el hombre se solidariza y apoya a las mujeres, pero ellas se vuelven más egoístas porque buscan cumplir sus propios intereses y ese es nuestro principal obstáculo. Por favor, si quieren comentar, interrúmpanme y continuemos. Bueno, yo creo que esto sí es muy verdadero, pero yo creo que más que el hecho de que sea mujer o que sea hombre, el poder en sí mismo todavía no tenemos o no sé hasta qué momento realmente vamos a acartar, que el poder no es que yo mande y que yo haga lo que quiera, el poder es servicio a la población, es decir, yo soy el representante de esta población y voy a favorecer a la población. Entonces, yo creo que aquí sería, se podría dar, no sé, este altanerismo, ¿sí? tanto en hombres como en mujeres. Claro. Héctor Rodríguez, de Arroyo de las Flores, la mujer no roba o al menos se detiene un poco, se la piensa. Ya decía también la licenciada Marielena, es menos corrupta la mujer, aunque si están ahí, se van haciendo corruptas, nos dice Héctor. Lo que opongo es que debería haber pluralidad, no solo de géneros, sino de personas. Mientras más gente nueva haya, más fósiles van de salida, porque ellos siempre entregan los mismos resultados. Bien. Pues, se nos acabó el tiempo, les agradezco que nos hayan acompañado, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, gracias arquitecto, muchas gracias Ana Laura. Gracias a ustedes. Gracias a Marielena, gracias. Muchas gracias, licenciado Socorro, gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues a ustedes los esperamos mañana a partir de las cinco de la tarde aquí en Estación Central. Mañana cerramos con este tema de paridad de género, cuotas de género en la política. Tenemos la visita de periodistas, así que no se lo pierda, porque mañana es cuando recogemos todo lo que sucedió en la semana y también el punto de vista de ellos con la información que recogen a partir de esto. Nos esperamos mañana a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Muchas gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.